Tres minutos de vida muchachos, tres minutos de vida muchachos, por Dios. Vamos muchachos, esta generación no puede quedar fuera, esta generación no puede quedar fuera del Mundial. Al menos el repechaje, al menos luchar en cancha, la posibilidad de poder ir al Mundial. Viene Daniel Alves, el centro, bravo es tuya, se colgó de la pelota y va saliendo Chile. ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué daño te va a hacer Brasil un gol? Bien Alexis, Alexis Sánchez, el toque para Valdivia, que sí quedó, Eduardo. Alexandro la pinchó, Eduardo Vargas, fue falta ahí, juega y dice el árbitro. Pelota dividida, todo Brasil en su propio terreno, últimos tres minutos. Estamos a un gol del repechaje, acá viene Chile, Mosellur, Mosellur, línea de fondo, sacó el centro. Muy anunciado, atento Ederson. Nos quedan dos minutos con cincuenta. Apúrate en sacar Ederson. Necesita ese gol Chile porque seguramente en Lima ya saben que con el resultado que están obteniendo clasifican los dos. Valdivia, Valdivia y Alexis Sánchez. Alexis, déjate pasar Marquinhos, hombre. Acá está Valdivia. Valdivia, el envío al centro. Gary Bedell venía. ¿Qué le reclama Valdivia? Hay córner, lanzamiento de esquina. Vamos, hay en par todos. Lanzamiento de rincón, acá nos agarramos la cabeza, están nuestros productores. Están los compatriotas en la tribuna. Está Claudio Bravo a buscarla, ojo. Está Bravo arriba. Estamos a un gol, muchachos. Todo, nada, para Chile. Viene el córner, arriba. Empujó Nubo, ¿no? Queda flotando el balón, Bravo. Pelota por elevación, Pucs. El disparo, reclama en mano, reclama en mano, reclama en mano. Y no dice nada. El prematón para el guarnecido. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Era todo o nada. Era todo o nada. Y para Chile, es nada.